Bien, el 0-0 no siempre indica un mal partido. Aquí en el Estadio Armenia se ha jugado un encuentro muy intenso. Momento de saludar a los protagonistas, Ariel Viegas. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo viste vos? Sí, como decías vos, la verdad que un partido muy duro, muy intenso. Agregado al clima, el juego de ellos también hizo que el partido sea trabado, pero bueno, es un punto bastante valioso para nosotros. Les costó encontrar la pelota al principio, ¿no? Armenio salió muy concentrado, con muchas ganas, después le fueron agarrando la mano al partido. Sí, sí, sí. No, igual en general fue un partido muy duro. Los 90 fueron muy intensos, pero bueno, hubo momentos buenos donde se trató de jugar, pero siempre concentrado con la intención de sacar la mayor puntuación en el partido. ¿Un buen punto para rescatar por lo que significó el partido, que como decís fue muy duro? Sí, sí. La verdad que agregado a la situación de cómo venimos, es un punto que se valora, pero siempre pensando en mejorar y en ir sumando. ¿La cancha cómo estaba? Porque se le vio bastante bien a pesar de la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. La cancha se dejaba jugar, nada más que había un poco de barro, un poco de agua, pero bastante bien. Bueno, gracias Ariel y buen partido. Bueno, buenas tardes.